Hola amigos, hoy es viernes 3 de marzo del 2017 y como saben es un gran día para todos los nintenderos y también a los que no son nintenderos, pues como dice aquí Luis Arturo Ledesma ¿Cómo critican a Nintendo Switch? Pero como todos están al pendiente La verdad este comentario lo pongo de primero en este video porque es verdad a pesar de que muchas personas critican a Nintendo siempre están al pendiente porque saben lo grande que es la compañía, lo emblemática que es Ahora vamos a festejar este 3 de marzo y en este video voy a poner las reacciones de las personas en mi grupo de Nostalgia Gamers Este video lo voy a subir tanto en mi canal primario Crazy Video Gamer y en mi canal secundario Estación Gamer porque es un día de celebración para la compañía Nintendo y para todos aquellos que la esperaron Bien, aquí vamos a ver lo que opina la gente, las reacciones de la gente con respecto al comentario de Luis Alberto Ledesma Aquí por ejemplo César Salas opina Yo opino que hay que dejarla y ver como va evolucionando y así decidir si vale la pena o no los 400 dólares Buen comentario Y pues José Bañuelos responde No son 300 Bueno, depende donde chingados estés porque está bien pinche caro el puto dólar en México Está cabrón Aquí John White dice Yo compré y jugué la Switch, pinche estafa y el cel estar culero Pudo de no tirado a la basura, chingue a su madre Le van a llevar el hate spam a este cabrón que es un compilla Aquí al parecer hay 7 likes, un asombrado Y pues las opiniones varían Aquí por ejemplo Fernando Reyes dice LOL Es que más le queda decir Gus González dice que empiecen las devoluciones Y el Pac-Man ahí era chingada Jesús Sinarte dice Esperen, no empiecen el bullying sin mí Ay vaya que si le voy a haber bullying al cabrón Aquí Cristian Berreina dice PUÑETAS No, no, pues es de todo Ahí como pueden ver si siguen escribiendo comentarios Esto va a arder Aquí por ejemplo Iñaki Lara Hiltron dice Ahora yo soy feliz Y podemos ver el celda de Wii U junto con el póster Este comentario, esta publicación tiene 29 likes, corazones y todo lo demás Y los comentarios, veamos a ver que opinan la gente Dice, para eso lanzaron el juego en Switch Para que también estuviera en Wii U No entiendo Pues es así, es más alcance Mejor, no todos tienen para una pinche Switch Gus González dice Para la Wii U Qué chiste No, pues como que qué chiste Ya quisiéramos tenerlo la chingada de lanzamiento Cabrón, antes de que se agoten Alex Guardiola No mamen cabrones Muchos ya quisieran el Wii U y el celda Por supuesto Así es Porque no crean que es baratita la pinche Switch Sobre todo en México Aquí dice Disor Disco No sé cómo se dice Ojo, no importa Si tienen la versión oficial o la CFW Igual se laguea ¿A poco ya se pirateó el pinche celda nuevo? No mamen cabrones Aguanten un poquito Y pues Vamos a ver aquí otra publicación Pásenle, damita y caballero Dice Leonardo Barting Martínez Quítate Chingadera Cómo me odio que tapen las publicaciones Ah, quítate Chingadera Ahí está Veinte mil pesos La Switch en Coppel Veinte mil putazo Lo de jugar en los cinco hijos de su puta madre Por pinches rateros De por sí Diez mil pesos Está bien cara Imagina Veinte mil pesos No mames Setenta y dos Llorando ¿Qué más? Hay que llorar y llorar y llorar Como dice la pinche canción Llorar y llorar Los pinches comentarios varían Aquí Baltasar Zúñiga Sánchez dice No mames Ay cabrón se movió Discúlpenme José Bañuelos dice A su puta madre Y llorando lógicamente Andrés Castillo Castro dice Dos por favor Veinte mil baros No seas mamón we Hijos de su puta madre Comparto tu opinión En la mother Dice Mario Pues de la madre De la chingada Mejor que diga Jesús Alfaro Martínez dice Me da tres Y le pone gasolina Por favor No mames Ay si más cara Que la pinche gasolina Sin ninguna puta duda Aquí Yuren Artemio Areola Escamilla pone Una carita de perro Y dice Ah puta madre Se puso esa madre encima Quítate Quítate Si de por sí Mi pinche compu está bien lenta Con tantas publicaciones abiertas Quítate Quiero ver al pinche chihuahua Riendose Apártate Apártate Amigos Ahí está Seas mamón Así es Te digo Coppel Seas mamón Hija de tu pincha madre Aquí Alberto Ibar Por una publicación De Poundstar Dice No sé Rick Parece falso Ahí amigos Pausen el video Para que vean Todas las reacciones De la comunidad Ese gato Chequense el gato de Carlos Bueno aquí David Azcanazi Dice Valió la pena La espera Claro Y ahí pone su switch Y aquí John White Dice Basura Uy carnal Te va a llover basural En los pinches comentarios Güey Aquí Israel Ballesteros Dice Permítanme interrumpir Su pelea A billetazos Ok Muy bien Israel Vázquez Galvez Dice Al fin Este año Serán 8 y 6 De segunda mano Pues No Quién sabe César Salas Dice Genial A disfrutarlo Amiguito Excelente También yo opino Lo mismo Hay muchos comentarios Muchas variaciones Aquí Kira Stromletjer Los que tienen Un Wii U O lo pueden tener Gratis Y el pinche Ementado Pacman Muy bien Aquí Ferrando Reyes Que pedo con la pantalla Parece de una tablet china No pues como ven amigos Reacciones de todo tipo En el primer día de lanzamiento De la Nintendo Switch Hay haters También hay lovers Hay de todo amigos Aquí José Luis Baltierra Pone una imagen Que no sé por qué no se nota Lo que dice Pero decía Aquí en la fila Para entrar a la GameStop Chéquense todo el gente Ni siquiera cuando se muera Un familiar tuyo Se junta tanta gente La chingada Guacha Es un congestionamiento Completo A ver Vamos a ver aquí Aquí la misma La misma persona José Luis Baltierra Pues ya pone su Switch Y lógicamente Aquí podemos ver Ah Creo que Ah cabrón Sí, sí Es el amigo del Zelda Y lógicamente El Zelda De edición de coleccionista Aunque Estoy viendo O mi imaginación No lo ve bien Dos Switch Compró este cabrón Dos No es un reflejo Son dos Switch Wow Pues pásame una Güey No mames cabrón Estás perro Aquí Patricio González Dice ¿Ya comieron pobres? No se ofendan Linces Y pone la foto Del Bread of the Wild En el pinche Wii U Qué bárbaro Bueno A menos la edición de Zelda Y aquí pues podemos ver 52 likes Y asombrados Aquí José Ernesto Ah no perdón Fernando Jara Muñoz Pon una carita de llorando José Ernesto Flores Pone mañana eso Ya va a estar Bien culero Disfrútalo Y ay cabrón Y es Nintendero Ahí podemos ver la N Ay cabrón Pues quién sabe Qué pedo A ver Vamos más comentarios Aquí Crow Sarmiento Espinosa Puto Ay cabrón Aquí Ezequiel Silva Dice Por burlarte de los otros Se te va a fregar El cargador de la Gamepad Por no acomodarlo bien Ay cabrón A ver Oh Simón Se puede ver el cable chueco Aquí por ejemplo Dani Martínez No puedes llevarte Pobres a los demás Ah como Me caga que dura Pobre a los demás Si lo juegas en un Wii U hack Aparte de ser AW Eres un Consola Pobre Qué pedo Alonso García No sé si compro Para Wii U O abstenerme Para comprar En la Switch Qué recomiendas Veamos las recomendaciones Que le hacen a Alonso Héctor García Dice Cómpralo para Wii U Y espérate a una consola Edición especial de Switch Eso es lo que lloré Yo también te recomiendo Lo mismo Pero si te lo puedes Permitir el Switch Cómpralo de una puta vez Que tiene Verdad Aquí podemos ver La publicación de Roger Ruiz Diviértase Beta Tester Sí Diviértete Beta Tester Aquí Miguel Cuevas Y en inglés Ay cabrón Qué pedo Aquí sois apocalipto Te voy a cortar el internet Para que ya no puedes Publicar mamadas Ah cabrón Qué es esto Qué pedo Jesús Amaru ZX Dice Círculo Círculo Triángulo Triángulo Media vuelta Media vuelta Círculo completo Esto significa Prostitución En los videojuegos Esto significa Que se quiere coger A Atena Qué desgraciado Pinche Kratos No mames No te basta con las rucas Que te dan los juegos De God of War ¿Te quieres coger Atena? No mames Aguanta pinche culero Y bien amigos Estas son las reacciones De la Nintendo Switch Espero que les hayan gustado Hay variaciones Hay buenas Hay malas Regulares Hay de todo En este primer día De lanzamiento De lógicamente La Nintendo Switch En los comentarios Quiero saber tu reacción Si la compraste Si la vas a comprar De lanzamiento Si te vas a esperar Déjame tus comentarios Lógicamente En el like En los comentarios De este video Para poder ver Qué es lo que tú piensas Con todo esto Que se está generando Alrededor de la Nintendo Switch Bien amigos Me despido Y recuerda amigo Di no al game over ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!